Estoy harto de la foto, estoy harto de todo el mundo, menos de ese toto, de ese toto Cuando te beso en el toto, toto, cuando te beso en el toto, toto Ay, 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 santo, Dios mío, casi cale En RD tanto a mi cuero, en PR, to' la chale La mía, se roba el show si sale, to' quieren ser yo Pero no les sale, en casa de Campo Chucky, en México ando bélico Iba a joderte, es comético Te pote encima, pome la esquima, bajen la luz y cierren la cortina Que no quiero video, estoy harto de la foto, estoy harto de todo el mundo Menos de ese toto, de ese toto, eh, menos de ese toto, de ese toto Menos de ese toto, de ese toto, eh, estoy harto de la foto, estoy harto de todo el mundo Menos de ese toto, de ese toto, eh, menos de ese toto, de ese toto, eh Menos de ese toto, de ese toto Cuando te beso en el toto, toto, cuando te beso en el toto, toto Cuando te beso en el toto, toto, cuando te beso en el toto, toto Cuando te beso en el toto, toto, cuando te beso en el toto, toto Cuando te beso en el, cuando te beso en el toto, toto Que rico tu chinga, ay Me va mucho mejor así, soltero Ay, santo, Dios mío, casi cale Estos quieren ser yo, pero no les sale ¡Suscríbete al canal!